...son mini raíces. Somos tantos buscando veneno por cosas que no pudimos enfrentar. Si cuesta tanto mirar para adentro, imagina lo que cuesta entrar. A veces siento que se apaga el fuego, que no me quedan pasos para dar. Me he gritado tantas veces, hoy no, tú has venido a la tierra a luchar. Siempre habrá alguien que te quiera atrás, de buenas palabras y puñalas. Sigo creyendo en las miradas puras, el tiempo en tierra es todo lo que no cuidas. No voy a volver a andar a oscuras, ahora que a mí mi voz me alumbra. La soledad me dé fortuna, sigo surfeando mientras cambia quién soy. No me de lo mismo que no me sirve pa' hoy, me sabe distinto. Yo creo que hoy no voy, si sale el instinto y todo se lo doy. Las rimas en la arena se perdieron por no echar nubas afuera. Cayeron, creyeron no necesitar más. Se perdieron, si solo puedes mirar pa' atrás, fin del juego. Y somos tantos buscando veneno, por cosas que no pudimos enfrentar. Si cuesta tanto mirar pa' dentro, imagina lo que cuesta entrar. A veces siento que se apaga el fuego, que no me quedan pasos para dar. Me he gritado tantas veces hoy, tú has venido a la tierra a luchar. Las rimas en la arena se perdieron por no echar nubas afuera. Cayeron, creyeron no necesitar más. Se perdieron, si solo puedes mirar pa' atrás, fin del juego. Las rimas en la arena se perdieron por no echar nubas afuera. Cayeron, creyeron no necesitar más. Se perdieron, si solo puedes mirar pa' atrás, fin del juego. Para luchar. Y es que yo he venido para luchar. Para luchar. Para luchar. Miri Raíces, inaugurando esta categoría junior. Número 2.